¡Jefe, jefe! ¿Qué chingos quieren ahora? ¡Lo descubrieron la hierba! ¡Chingada madre! ¡Junta a toda la gente! ¡Levanten la cosecha! ¡Vámonos aquí! Volaban las avionetas por las tierras michoacanas Me detectaron la hierba hundientes por la mañana se vieron a destruirla ¡Cachasco! ¡Ya no había nada! Dicen que el parque madrugada siempre hay uno que no duerme La sembramos en macetas y vieron que chulos crecen algún día me la detectan se las cambian nuevamente El Michoacán la colteban el Jalisco las mazanas los rengos son que las compra y si la lua se las lleva eso genera revista en dólares va la deuda Por ahí dijo en Sinaloense se me dejará sembrar En términos de dos años la deuda podría pagar el gringo con pala plata yo se la podría prestar imposible que los dejen es delito general Ellos tercos a quemarla y los otros a sembrar estamos en una guerra que no se va a terminar En Michoacán la colteban en Jalisco la almacenan los rengos son que las compra y si la lua se las lleva eso genera divisas en dólares va la deuda y si la lua se va a la deuda y si la lua se va a la deuda